Soy Uriel, tu terapeuta espiritual y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita, compartas, comentes y le des me gusta a todos los videos. Los domingos estarás recibiendo tu horóscopo semanal como el día de hoy. Los días miércoles en la sección El Poder de la Magia estaré compartiendo contigo rituales y hechizos poderosos que te ayudarán a obtener todo lo que tú necesitas en tu vida. Los días viernes compartiré contigo el mensaje angelical. Yo te invito a que seas parte de esta maravillosa familia de Lanza de Luz, que me ayudes con tu suscripción, con tus comentarios y con tu manita arriba en todos los videos para que yo pueda estar contigo toda la semana. La semana pasada pude compartir un video en este canal que se llama Atrae Dinero a tu Vida de Manera Inmediata y Rápida. Aquí te estaré dejando el enlace. El video con que lo escuches una hora al día vas a ver como esa vibración que yo preparé para ti, programé para atraer el dinero y la prosperidad, de manera inmediata estará haciendo grandes bendiciones en tu economía. Lo puedes poner mientras haces el quehacer, mientras vas al trabajo, en el camino del trabajo, a la escuela, en el momento en el que estás esperando algo, estás haciendo alguna fila. Puedes poner ese video y vas a ver como una hora al día te cambiará tu vida económicamente. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Estoy como Uriel Terapeuta Espiritual. En Instagram todos los días estoy haciendo la dinámica de pregúntale al tarot. Hago una publicación en las historias, tú haces tu pregunta y el tarot te responde completamente gratis. En Facebook los días miércoles estoy realizando en vivos en los cuales respondo todas las preguntas que tú tengas para los temas espirituales. ¿Cuáles son los síntomas para saber si estoy embrujado? ¿Por qué? ¿Qué debo de hacer para abrirme las puertas a la prosperidad? ¿Qué debo de hacer para conocer o tener al amor adecuado? ¿Cómo puedo recuperar mi salud? ¿Algún ritual? ¿Alguna sugerencia? Pues entonces ahí en los en vivos de los días miércoles en Facebook te estaré dando todas estas respuestas. Yo te agradezco por ser parte de la energía de lanza de luz. O sea, estamos creciendo mucho. Cada vez se suman más y más corazones y energías a esta maravillosa casa espiritual y de poder. ¿Ok? Soy Uriel y vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Libra, mi querida balanza. Vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Vamos a iniciar con tu mensaje astrológico de este arcano maravilloso. Vamos a ver qué te dice esta semana este arcano poderoso. Te dice que esta será una semana en donde ya no compares, ya no estés comparando lo que tenías antes con lo que ahora tienes. Lo que ahora tienes es más importante porque ha sido logro de tu esfuerzo, de tu dedicación. Así que no compares lo que hoy tienes porque es una gran bendición, es una gran dicha lo que te estará llegando a lo largo de esta semana. Lo que tienes es porque el universo te lo está dando, te lo está regalando y que creas que te lo está dando bien fácil y bien sencillo. Así que disfruta todo lo que el universo tiene para ti esta semana y agradece. Vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud. Recuerda que si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que estará apareciendo en tu pantalla o bien en la caja de descripción, ahí están los números de contactos para que podamos agendar una cita. Ok, vamos a ver ahora en la salud qué te depara el universo. Esta semana yo veo que aquí vas a tener complicaciones con tu espalda. Debes de tener mucho cuidado con esos dolores, con esa tensión. Trata de estar siempre recto, erguido, erguida. Trata de relajarte, trata de alinear tus siete chakras para que no tengas ninguna complicación a futuro. Vas a sentir como mucha pesadez en la espalda. Yo te aconsejo alguna limpia energética, me puedes contactar y podemos, si estás en la Ciudad de México, te puedo ayudar a liberarte de esa situación energética en la cual tienes mucha pesadez. También te sugiero que tengas mucho cuidado en los cambios bruscos de temperatura. Esa tos, esa gripa hay que cuidarla para que no avance y perjudique todavía más tu salud y empiece a causar como hay algunos estragos. Vamos a ver ahora que te depara este maravilloso horóscopo en el amor. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Me puedes encontrar como Uriel Terapeuta Espiritual a lo largo de la semana. Estoy teniendo diferentes dinámicas para estar siempre en contacto contigo. Y bueno, pues sígueme en todas las redes sociales para que podamos ser más y más personas en la energía de lanza de luz y podamos compartir toda esta armonía, éxito y prosperidad y evolución contigo. En el amor te dice el universo. Te dice el universo en el amor que estás con toda esa fuerza, con todo ese poder de volver a sentir, de volver a enamorarte, de volver a tener esa balanza y ese equilibrio emocional que tanto has estado buscando a lo largo de este tiempo. En esta nueva relación en la cual apenas comienzas tienes esa fortaleza, esa fuerza, ese ímpetu. Disfruta de esta nueva relación. No juzgues, no veas lo malo en donde no existe. No te acostumbres a que todo tiene que tener algo malo. No, no es cierto. Aquí están pasando cosas maravillosas. Es una relación en la cual con la persona con la que tú apenas estás saliendo te ve de una manera estupenda, te ve de una manera maravillosa, con un brillo, con una alegría. Disfruta esta nueva relación que viene para ti. Para los que se encuentran casados o casadas, te dice el universo que esta será una semana de mucha fuerza, de mucha unión, de mucho poder. Recuerda que son uno solo, son un gran equipo para poder salir adelante. Yo veo mucho amor, comprensión, tolerancia y respeto para esta maravillosa semana en tu relación. Así que disfrútalo. No tienes nada de qué preocuparte. Será una semana muy intensa, muy acalorada, pero en cuestiones positivas y en cuestiones maravillosas. Para los que están solteros o solteras, te dice el universo, esta será una semana en donde te vas a coronar como la persona que brilla, que es feliz, que es hermoso, hermosa. Así que tienes todo para salir adelante. Esta semana, a partir de que tú empieces a salir a la calle, te van a empezar a ver como con mucho gusto. Te vas a ver muy radiante, te vas a ver muy guapa, muy guapo. Así que tienes que tomar esta oportunidad y esta energía que te da el universo para conquistar lo que tú quieras, principalmente en las cuestiones amorosas. Vamos a ver qué te deja de este horóscopo en la prosperidad. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que estoy subiendo a lo largo de esta semana. Los domingos disfruta de tu horóscopo semanal como en este momento. Los miércoles en la sección de la magia, hechizos y rituales que estaré compartiendo contigo para que puedas lograr todo lo que tú necesitas en tu vida. Y los fines de semana, el día viernes, estaré subiendo el mensaje angelical. Así que hay mucha información para ti a lo largo de esta semana en mi canal de YouTube. Ayúdame a compartir, comentar y compartir los videos, darle me gusta a los videos para que podamos estar más en comunicación constante. Vamos a ver en la prosperidad qué te dice este maravilloso mensaje. Esta será una semana en donde estarás jugando mucho con tu economía, en donde habrá altas y bajas. Si tú estás prestando tu servicio para alguna empresa, te dice el universo, debes de tener mucho cuidado de los chismes. Esto no te va a dejar nada bueno, debes de ser bien alerta, no dejes pasar nada. Cualquier chisme que tú tengas, cualquier situación que no te parezca en el lugar en donde estás trabajando, háblalo porque va de por medio tu sueldo. Si estás prestando tus servicios en alguna empresa, esta será una semana en donde el día viernes, el día sábado viernes de esta semana, estarás recibiendo un dinero inesperado. Así que no te preocupes, tengo un video que te ayudará a traer el dinero de manera rápida e inesperada por medio de vibraciones. Yo te recomiendo que lo escuches una hora al día para que haya este desbloqueo económico y puedas empezar a percibir dinero de manera rápida e inesperada y las cosas se puedan equilibrar. Es una selección de música vibracional que yo tengo para todos ustedes. Aquí te voy a compartir el enlace para que lo escuches una hora al día. Es bien sencillo. Con que vayas, cuando vas de camino al trabajo, de camino a la escuela, mientras haces el quehacer, mientras haces alguna espera en algún lugar, pon esa musiquita y vas a ver cómo esas vibraciones te estarán ayudando a que llegue todo el dinero que necesitas en tu vida a lo largo de esta semana. Y de aquí en adelante, es un video que lo puedes estar repitiendo constantemente todos los días, una hora al día. Vas a ver que tendrás grandes resultados. Escríbeme aquí qué te pareció y qué es lo que ha avanzado en la prosperidad a partir de que escuchaste ese video. Así que para los que tienen negocio, les dice el universo que esta será una semana en donde estarás teniendo muy buenas alianzas, en donde estarás recuperando una gran parte de la inversión que tienes en tu negocio. Será una semana muy buena, así que hay que aprovecharlo para que de ahí sigas invirtiendo y bueno, pues siga creciendo tu negocio. Para los que todavía no tienen trabajo, les dice el universo, no tienes nada de qué preocuparte porque esta semana entre el día lunes y martes estarás recibiendo alguna propuesta. Debes de tener mucho cuidado con lo que te ofrecen, con lo que aceptas, pero yo veo que la propuesta principalmente del martes es la que más te va a convenir a ti. En tu suerte te dice el universo que tu número de éxito es el 733, tu día de conexión con el universo es el día martes y el color que te ayudará a tener ese enlace con el universo fuerza y poder es el color azul en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a todos los videos. Sígueme en mis redes sociales y si deseas una consulta personalizada, contáctame en el número telefónico o bien en cualquiera de mis redes sociales. Soy Uriel y hasta la próxima.